hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo y vamos a preparar la partida solo estoy grabando el sábado para el lunes a tener los días antes porque porque va a ser así para que esto se publique como puntual así que vamos a mirar como nos dan puntuación para ganar 33 que no entiendo estamos en super fiesta a husky a esto es carrera primera vez que estoy en carrera y es raro que haya carrera o no sé cómo funcionará ahí pero está esperando que se cargue y no carga porque desplegamos por fin no sé por qué hay veces se demore en desplegar estoy jugando en el Xbox One por lo cual tengo que instalar la colección de RFM para poder instalar este y probarlo y jugar no sé si la próxima yo creo que si volverá a la colección me parecería lo más inteligente si quiere captura la bandera a captura la bandera venía el CTF 4.4 de que no se salgan todo está bien ok ok a ver a ver 2 compañeros no capturar Pasa al otro lado Oh, no Manzapuetes Ni hice nada No puede ser Rifle binario, ¿qué es eso? ¿Esa lo gestiona? Me mataron con el rifle binario Ok Ok No, no No, no 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 Tengo nuestra tumba aquí Ahí se pueden llegar Aquí tiene munición Muy bien Me cansé de disparar ni nada Tiene nuestra bandera No El capo negro Cogí un rifle de alto Tiene una granada No No se parecía esto Este no O si no, ponte Vámonos No Uff Refrobinario Quienes ser refrobinario, please No 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 Volvimos la manera Stand up Un siren No Super fiesta No 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 Es Están disparando. Compañales están muy bien quietos. Es pasta de juego, amigo. Es escudo que está en la patada. Quedan un minuto. Ahí está. El enemigo tuvo suerte. Ahí está, Izer. Listo. Listo, muy bien. Se ha entrado muy bien. No sé, por fin ya salimos de ahí, pero estamos perdiendo. No, ¿qué hiciste? No, baila. Derrota. Más siete minutos. Qué cosa, qué cosa. Vimos. Estoy grabando desde el portátil. Rara. Hicimos una rara. Está bien, pero no dan suministros. Cha, 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 chao. No, no dan muchos suministros, la verdad. Partida rápida. No me gusta más. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. O si no sale. Bueno, vamos a esperar a que salga la otra partida. Las partidas sí están bien. Aunque últimamente me salen más o menos en la misma, casi en los mismos mapas. Entonces, no es súper fiesta, pues, cambia bastante, pero no pasa nada. La cuestión es que es el modo de juego. A veces es uno de los mapas muy chiquiticos como en el antiguo. Pero bueno. Vamos a mirar cómo un plan está apareciendo. Este plan me gusta bastante. Pero, y lo conozco. Lo conozco muy bien. Pero. Vamos a ver cómo nos va. Punta de pistola. Asesino. Ah, una más, una más. Controlar más poderos, ¿sabes para acá? No sé cómo salgan. Y, vamos con pistola. No es para qué decir eso. No, bueno. Ah, pero sí le di, sí le di. Yo pensé que no lo había batido. No lo ha, piense que no lo había batido, pero sí se lo. Por acá. Sí, sí lo había batido. No. No, es mí me equivoqué. Listo. Salió el otro. Muy bien. Ya está. Vamos 4 a 3 No hice nada Listo Vamos a poder Ah, me molesto, hay dos Ay no, en serio Estaban cayendo todos acá, no está, no está a sonar Ahí están todos, están perdiendo acá Están robando Listo Y nos tenemos armada Hervéz Vamos a quitarse a uno O sea, estamos a uno Uno menos, está el otro acá No, baila Baila, baila Bueno, ya sé dónde está No No Feliz deliberado Están aquí Vamos por una baja, no más Están, ¿qué se hicieron? Están, ¿qué se hicieron? Ahí está Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Rifle de precisión a punto Contacto en la florería Florería para florería Ahí está Ahí estamos Por acá, por acá, por acá ¡Muy bien! ¡Muy bien! al otro lado bueno listo listo estuvo buena si estuvo 3 minutos, muy bien acá por acá están cerca nada más que hicieron compañeros donde están 23 no estamos igualados blanco abatido listo me viene me empolvió a este lado 26, 26 va a estar un poquito ajustado creo que puede ganar blanco 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 están bastante mal ya que la deleteria por lo menos tenemos margen A ver los Sí, sí, no Así es, podemos Recuperar A hacer recuperación No, compañeros, todos cayeron A ver los Ay no, no Bueno, listo Bueno, ya, ya nos recuperamos Que tienen por acá Que tienen por acá miedos Ahora Asesinato Diez muertes para ganar Quedan cinco minutos 40-40 Vamos a ver Aquí está Aquí está campeando Aliado caído en el ascensor ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oye, la luz ¿Dónde están? Ah, no le di Mierda Escudos, 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 escudos Granada En fin 48 Estamos a 2 Muy bien Una muerte para la victoria ¿Qué ganamos? Lanzando granada No dejen que se acerque Muy bien Hicimos la última muerte En fin Esto vamos a dejar hasta acá Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós